¡Separada y atrincherada! ¡Charlotte Canigia atraviesa un complicado momento! En Lam revelaron una inesperada y polémica noticia sobre la hermana de Alex. En la edición de hoy de Lam, Janina Latorre y todo el staff de panelistas que la acompañan hablaron del complicado momento que atravesaría Charlotte Canigia. En un momento de la noche, Latorre comentó que la hija de Mariana Ananis tendría graves problemas con la propietaria de la casa en donde vive en el partido bonaerense de Tigre, puesto que estaría atrincherada y sin pagar el alquiler. Quien sumó detalles del momento que vive, la modelo fue Estefanía Berardi, la cual manifestó, la dueña no lo soporta más y deberían dinero. No le están pagando el alquiler. El novio habría alquilado una casa en Tigre, en el barrio Los Eibos. Igualmente, la panelista comentó que todos los vecinos de Charlotte Canigia quieren que se vaya del lugar. La seguridad y los vecinos dicen que están hartos de los pabelones. Gritos a toda hora, les inundaron el jardín. Asimismo, Berardi sumó. La dueña quiere que se vayan y no logra sacarlos. Nunca dejan la casa sola, siempre que uno sale, el otro se queda. En el mismo contexto, la periodista comentó que la dueña de la casa espera que Charlotte Canigia se vaya lo antes posible, ya que la situación no da para más. Fue la hermana de la casa con su pareja, intentó hablar para que se vayan, pero no lo lograron y siguen ahí. Tienen contrato, pero no le están pagando, van a tener que esperar a que se venza, añadió Estefanía al referirse a los complejos días que vive el ex participante de Masterchef Celebrity. Para colmo de males, en LAM contaron que Charlotte Canigia se separó de Roberto Storino Landi, con quien estaba en pareja desde el 2019. Ahora que se separó de Roberto y él es el que alquila, no sabemos qué va a hacer Charlotte, comentó la panelista de Mañanísima. . La superación de Charlotte. Luego de un arduo debate sobre la situación que atraviesa Charlotte Canigia, y Janina se comunicó con el periodista Juan Echegoyen, quien informó, él se enteró de que ella estaba teniendo una aventura y se pudrió todo, ella le fue infiel, aparentemente, porque las cosas estaban desgastadas con su ahora ex. . Además, Juan sumó. Me cuentan que ver a su hermano tan enamorado le hizo replantear, las cosas a ella, es un novelón el que tengo para decirte, él entró a su casa y la vio a ella con otro. La agarró infraganti con su mejor amigo. . Segundos después, Janina puso en el aire de Lam un audio que, le envió Charlotte Canigia Echegoyen, en el cual expresaba, La verdad es que no sé cómo te enteraste. . Pero, bueno, me acabo de separar. Estoy sola ahora. Me separé de mi pareja desde hace tres años, Roberto. . Y aquí ando, tranquila. Pero, bueno, todo pasa. Estoy un poco bajón, pero ya voy a estar bien. . .